¿A dónde vas, dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás, dónde vas, comiendo amor? ¿Por qué, por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo vas, con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué, por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, dónde estás, cómo veré mi soledad? La nube que iba hoy día, no me mueve más ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué, por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué, por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Mujer de mi soledad La nube que no mueve sin lágrimas ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo va con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Mujer de mi soledad La nube que no me mueve sin lágrimas La nube que iba hoy día no mueve más Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 Las canto así